Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Arrancamos esta última edición de Pick and Rock, última porque tenemos campeón de este torneo pre-federal Conferencia 1. Es el equipo de Parque Sur y este es el resumen. Juego 2 de la final de la Conferencia 1. Parque ya había ganado en casa. Ahora en la casa de regatas. Así convertía el sureño con la rotación. Tomás Arrivillaga 10 puntos para él y esta era la réplica para el ser este. Buena rotación. Riquelme en el bajo va anotando. Iba a ser uno de los goleadores de regatas con 15 puntos. Pero en el sureño este hombre iba a comandar todas las acciones. Novelo con la asistencia. El bombazo de Ferraro 8 puntos para él. Derrogatis. Cuando no, el goleador 16 puntos. 14 para Rabina 10 para Barreto. Matías Novelo. La figura con 16 puntos. Junto con Juan Cruz Herrera que iba a ser el goleador aquí. Derrogatis con otro bombazo. Te contaba lo de Herrera. Mientras de la vedová anotaba 9 puntos para Guido. Anotaba en el bajo regatas. Son imágenes del último cuarto. Barreto con la asistencia. Rabina con la penetración. En el sureño aquí. Iba a ser Herrera 32 puntos. La figura junto con este hombre. Matías Novelo. 16. Sobre el final. Pasaba al frente. Otro bombazo de Juan Cruz. Sexto. Triple. Y aquí desde la línea también. Anotando. Sellando el triunfo. Iba a ser 78-73. Con este resultado. Parque se iba a llevar el título. Barreto que anotaba. Descontaba. Arribillaga largo como un paso. Empezaba a sellar la suerte. Regatas necesitaba descontar con Derrogatis. No podía aquí. Estaba el aro cerrado. Otro intento que tampoco le iba a alcanzar. Triunfo de Parque Sur. Campeón ascendido al torneo federal. A la liga federal. Pedía la pelota a los velos. El saludo. Explotaba el sureño en festejo. Parque campeón. Como lo vemos aquí. Festejos. Saludos. Las felicitaciones para el equipo suelino. Campeón de esta liga federal de costa a costa. El mejor equipo. Los otros equipos clasificados que vemos en la placa. Son los 8 entrerrianos que disputarán la próxima liga federal de basquetbol. Parque campeón y los clasificados al próximo torneo federal de basquetbol que arrancará a inicios de la temporada 24. Muchas gracias por la compañía. Hasta la próxima. Chau. Chau.